¡Hola! Hey, ¿cómo están? Espero que bien. El anterior video que hice sobre viajes fue sobre la ciudad de San Sebastián en España. Para aquellos de ustedes que no lo vieron, acá está, acá lo tienen. Si dan click acá en el cuadrito este, van a poder abrir el video y ver la bonita ciudad de San Sebastián. La siguiente parada de nuestro viaje fue la ciudad de Burdeos, en el sur de Francia. La ciudad de Burdeos se encuentra en el sur de Francia, en la región de Aquitania. Es la capital de la región de Aquitania. Es una región con mucha historia, muy importante desde el punto de vista histórico y muy bonita para visitar. ¡Vamos por ahí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado el video y como siempre, si les gustó den like, comenten compartan aquí abajo pueden dejar los comentarios aquí se pueden suscribir, en este botoncito si damos click y bueno, los espero la próxima a la siguiente parada de nuestro viaje por Europa Bye